Un atraco, una persecución, una detención. Unas ratas asquerosas pensaron que se había salido con la suya. Ya le seguían los pasos, ya lo sabe. El que la hace, la paga. Un trabajo de Carlos Jiménez. El que la hace, la paga. Aquel día, este hombre fingió que pedía trabajo en una empresa gasolinera. Pero en realidad, asaltó a un custodio de valores que fue a recoger dinero. Apenas escapaban los delincuentes, uno de los custodios pidió ayuda a un par de policías que pasaban en una motopatrulla. Somos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pertenecientes a la Dirección General Regional de la Alcaldía Miguel de Hidalgo. Patrullando en las calles de Polanco, un custodio nos pide el apoyo. En esos momentos, vimos unos sujetos escapando con un arma de fuego y unas bolsas y nos abocamos a la persecución. Sin saber exactamente qué había sucedido, los agentes aceleraron su moto y fueron tras los hombres que escapaban armados. Mientras los perseguían, al lugar llegaron patrullas y agentes para entrevistar a las víctimas y saber qué había sucedido con esa actitud. Entonces supieron que aquellos hombres en la moto se robaron 2.3 millones de pesos. Desde el Centro de Monite Oreos de la ciudad, comenzaron a seguir la motocicleta de Los Zampones. Ahí va a toda velocidad, pero observe que detrás de ella van los agentes en su persecución. Los ladrones se pasan el alto y cruzan a toda velocidad, pero los policías hacen lo mismo para seguirlos. En algún momento aceleraron a más de 120 kilómetros por hora. En su desesperación por escapar, los delincuentes incluso dispararon, aunque por fortuna no lesionaron a nadie. Escuche la transmisión en tiempo real de los agentes desde el centro de monitoreo. Aquí lo llevo, ya se metió, ya se metió en la 59-72 sobre Cuitláhuac, hacia el norte, en sentido contrario, lo llevo un puatro. Los policías en moto pasaron entre autos estacionados y todo tipo de obstáculos que se encontraban en la calle. En un instante una patrulla se sumó a la persecución, pero las motos continuaban a toda velocidad. Fue entonces que los delincuentes abandonaron la suya. En este punto es donde derrapa la motocicleta. Mi compañero desciende de la moto y asegura al primer sujeto. Y yo comienzo mi marcha tras el siguiente. Fue en este punto en donde estacioné mi moto, alcancé al segundo sujeto, desenfundé mi arma y logré hacer la detención ahí. Así, bajó de su moto el agente. Se adelantó a uno de los delincuentes que corría mirando hacia atrás buscando quién lo perseguía. Y justo lo sorprendió y lo topó de frente. Observe la acción del policía. Es el momento justo en que lo encañona con su arma. Le ordena que se tire al piso y que ponga las manos atrás. En segundos llegan sus compañeros. Ahí tienen ya sometido al ladrón. El señor de la basura continúa barriendo mientras los policías se llevan al delincuente. Luego de esta persecución que duró apenas siete minutos, los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a estos delincuentes. Al momento de su captura, uno de ellos les ofreció los dos millones de pesos para que los dejaran en libertad. Por supuesto, el oficial no aceptó. Si usted reconoce a estos delincuentes, denúncelos. Se trata de Juan Pablo G., de 28 años, y Christian Orr, de 31. Al momento de su captura, les quitaron el arma que usaron para el atraco y la misma con la que les dispararon a los policías. Así se llevaron a los dos detenidos. Observe que uno de los agentes lleva en las manos las bolsas que recuperaron con todos los fajos de dinero. Gracias a la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la pericia en la motocicleta de uno de los uniformados, al apoyo de su compañera, y a que rechazaron un millonario soborno, ese día los ladrones se acabaron arrestados. Y es que el que la hace, la paga. Para nada. Carlos Gómez.